Diego, ¿cómo te ha ido? Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno. Estamos de nuevo, presidente. Bienvenido. Gracias. Señor presidente, si me permite, tuvimos una conversación, la cual estoy muy agradecido el sábado, pero siento que usted me entrevistó más a mí, usted me hizo bastantes preguntas, entonces le solicité que si podíamos tener una segunda oportunidad para yo hacerle preguntas. Entonces, dicho esto, y empezando, voy a aprovechar mi situación como extranjero, brasileño, radicado en México, aunque he tenido muchas oportunidades de viajar, represento de alguna manera la opinión de las personas que no viven en Venezuela, que la información que nosotros recibimos de Venezuela siempre viene muy nublada, muy turbia, porque obviamente entendemos cómo funcionan los medios hegemónicos, la manera en cómo se manipula mucha información, cómo ustedes son víctimas de una propaganda profunda y muy bien fondeada y estructurada. Entonces, me gustaría empezar con algunas preguntas rápidas, que tal vez incluso para su público van a sonar absurdas, pero estoy seguro que para el público extranjero van a ser muy importantes, porque de verdad que el velo de propaganda que esconde Venezuela muchas veces es tan denso y tan difícil de navegar que creo que le haríamos un favor a la gente. Denso y brutal. Yo agradezco siempre todas las preguntas. Que pregunten todo lo que quieran saber, yo puedo responder todo, sin limitaciones. Y sobre todo yo digo, la respuesta está en la calle. Lo que tú puedas conseguir en la calle, con nuestro pueblo, una cosa es la realidad venezolana, y otra es una campaña que tiene 25 años y que recrudece. Ahora estamos en plena campaña electoral, y ya tienen todos los, digamos, operadores de la campaña contra Venezuela, por lo menos un año, tejiversando, dañando, atacando. Así que estoy a tu orden, Diego. Perfecto. Pues si me permite, presidente, me gustaría empezar con una pregunta bastante simple, pero Venezuela es socialista, y en caso de ser un país socialista, ¿cuáles son las características que diferencian el socialismo venezolano de otros modelos o intentos socialistas? Todavía no. Falta mucho. Porque construir una sociedad con los principios de la igualdad, de la paz, de la solidaridad, con los principios del desarrollo compartido a lo interno, tarda tiempo, cuesta. Hemos avanzado por tramos. Primero en la creación de la dimensión que llamaba el comandante Chávez moral, espiritual, política. Lo que es la conciencia y los valores de una vanguardia grande del pueblo, grande, de millones de hombres y mujeres que tienen un empoderamiento, una organización, una conciencia, una visión clara, que están imbuidos del optimismo histórico de que Venezuela tiene que remontar todas estas épocas y construir una sociedad más humana. Tenemos una vanguardia importante en el pueblo, en el hombre de a pie, en la mujer de a pie. Chávez habló mucho del socialismo en lo territorial. Creo que es el gran aporte a la teoría del socialismo mundial, al socialismo económico, que alguna gente llamó en su época el determinismo económico. Chávez sumó el socialismo en lo territorial. Que es construir en la comunidad, en la familia, los valores por una sociedad solidaria, de iguales, democrática, en la profundidad de lo que es la palabra democrática. Yo te podría, para que preguntas rápidas, respuestas rápidas, te podría decir, estamos en un proceso de transición. En Venezuela hay una transición, Diego, claro que hay una transición, pero la transición en Venezuela es al socialismo, un socialismo con valores bolivarianos, cristianos y profundamente democráticos. Me gusta mucho la respuesta, incluso porque usted sabe que uno de mis campos de investigación es lo que está pasando en la República de China, y de hecho, a título académico, se dice que China es una nueva formación socioeconómica con orientación socialista. Entonces me parece que la respuesta que usted da sobre Venezuela también es eso, es un proceso, una nueva formación socioeconómica, pero claramente con una orientación socialista. Me gusta esa reflexión. Estamos construyendo una nueva formación económica social. De hecho, la base material de la sociedad, la economía, está en proceso de reconstrucción, está en proceso de construcción, porque no se trata solo de construir, sino que hemos sufrido, como tú sabes, un ataque inclemente, brutal. ¿Cuál fue el objetivo de todo el ataque de los últimos años? Impedir que se construyera desde Venezuela un modelo alternativo, que demostrara el éxito para lograr el bienestar, para lograr la paz, para lograr una nueva democracia, y que demostrara que si hay alternativas al neoliberalismo y al capitalismo salvaje. A pesar de eso, nosotros somos un proyecto en construcción, en tránsito, hacia una formación superior, que sería el socialismo bolivariano. Que, de hecho, me lleva exactamente a la siguiente pregunta que me gustaría tocar con usted. De nuevo, yo hablo como extranjero, pero entiendo que para ustedes es una realidad constante. Pero Venezuela hoy sufre 936 sanciones. ¿Cómo ha sido el impacto histórico y cómo se ha sobrellevado de alguna manera? ¿Cómo es manejar un país con 936 sanciones económicas? Bueno, creo que ha demostrado que con nosotros no han podido. Ni van a poder. Ni las peores circunstancias. Nos metieron en una situación muy difícil, Diego. Y nuestro pueblo se plantó. En primer lugar, a veces dicen, no, Maduro, mira, Maduro. El tipo es bravo, vale, mira cómo aguantó. Y yo digo, esos méritos no son de Maduro. Es del pueblo de a pie, es de la gente humilde, es de la gente de la calle, que tiene valores patrióticos, que tiene vergüenza nacional, que tiene vergüenza, que tiene decoro, que tiene honor, que tiene una fuerza espiritual de siglo y que bien conducido, pudiéramos decir, bien planificado. Porque nosotros recibimos, yo te lo contaba la otra vez, nosotros pasamos de 56 mil millones de dólares de ingresos petroleros en un año a 700 millones de dólares el otro año. Una situación catastrófica. Perdimos el 99% de los ingresos. La guerra económica interna nos desabasteció el mercado interno al 80%. Al 80% nuestro pueblo sabe lo que fue el desabastecimiento inducido, la guerra económica inducida. El daño patrimonial en estos años de sanciones pedidas por la ultraderecha, los apellidos, la oligarquía, a Venezuela llega a 642 mil millones de dólares. ¿Qué hicimos? Planificarnos, resistir. Primero, garantizarle la comida básica con los CLAT a nuestro pueblo. Segundo, garantizar que la educación y la salud con las grandes misiones se mantuvieran en una fase de resistencia. Tercero, con un sistema llamado patria de bonos, tratar de garantizar con lo poco que teníamos que le llegara algo a la gente y diseñar un plan de producción porque entonces ¿de dónde íbamos a traer? El 85% de lo que comía Venezuela durante 100 años, Diego, se traía del exterior. Había una chequera petrolera, la chequera era gruesa, durante 100 años, un poco más gruesa a veces, un poco menos gruesa y todo se traía desde el exterior. Se construyó un sistema de economía de puertos, de pendientes. Y entonces fuimos a buscar a los productores, fuimos a buscar a los campesinos, a los productores, a los pescadores y le dijimos vamos a producir, vamos a trabajar y ese plan comenzó a dar resultado. Y te puedo decir hoy, pasamos de un 85% de dependencia exterior a la producción en Venezuela del 97% de todo lo que llega al hogar venezolano, de toda la comida. Entonces pasamos de una línea de resistencia a una línea de resiliencia y ahora estamos en una línea de contraofensiva económica, de contraofensiva social. Venezuela tiene 11 trimestres creciendo su economía, su economía real, porque muchos años aquí antes se decía creció la economía y lo que crecía era la producción de petróleo y el precio de petróleo. Ahora te puedo decir creció la economía que produce alimentos, creció la economía que produce medicamentos, creció la economía que construye la economía real no petrolera y también está empezando a crecer con esfuerzos propios, con capital propio, la economía petrolera, la economía gasífera, la petroquímica la hemos recuperado al 100% de su capacidad productiva, estamos consiguiendo nuevas inversiones porque vamos a duplicar la capacidad productiva de la industria petroquímica, no solo para el consumo interno, sino para la exportación. Tenemos un proyecto, un proyecto claro, tenemos planes claros, hemos logrado estabilizar el sistema cambiario nuevo, antes el sistema cambiario dependía, Diego, completo de los petróleos de dólares, ahora no, ahora es un sistema cambiario estable, bastante estable, propio del esfuerzo económico y de la riqueza nacional, hemos logrado desacelerar la inflación. Yo te puedo decir, imagínate tú, dime un número, ¿cuánto fue la inflación del año 2018, que fue uno de los años de mayor guerra económica y sanciones? ¿En Venezuela, específicamente? ¿150%? 220.000%, Diego. La inflación del 2019, 315.000%. La proyección de inflación de este año es la más baja en 14 años. La proyección en este momento es de 58%. Así que ha habido un proceso de desaceleración con esfuerzo propio. vamos logrando equilibrios necesarios para el funcionamiento de la economía, vamos logrando inversión interna nacional, vamos trabajando con las vísceras, como digo yo, y vamos recuperando de manera paralela el estado de bienestar social, ejemplar único que nos dejó el comandante Chávez. Así que hemos pasado de la resistencia a la resiliencia y de la resiliencia a la contraofensiva económica y social. Usé el número 150% en referencia a Argentina porque aparte ahorita es un ejemplo que también eventualmente me gustaría platicar con usted. Pero antes tengo una pregunta más referente al tema de las sanciones que es un comentario que he escuchado mucho allá afuera. A fin de cuentas las sanciones surgen como un tipo de castigo en contra de modelos alternativos porque la hegemonía dominante no quiere modelos alternativos entonces castiga y hace estas guerras económicas. Ahora, me parece un momento interesante para tener esta discusión porque históricamente se decía oye, las economías centralmente planeadas no tienen cómo competir contra las economías de libre mercado. Pero a diferencia de ese viejo debate podrido, histórico que era puramente teórico hoy tenemos una serie de referencias reales siendo que nuestros hermanos mayores en la República de China tienen un ejemplo gigante y refutable de los resultados de las economías centralmente planeadas y la manera en cómo el socialismo instrumentaliza el mercado para alcanzar sus fines. ¿Por qué si el modelo económico socialista no es competitivo con el modelo económico de libre mercado neoliberal ¿cuál es la necesidad de las sanciones? Las sanciones son un castigo colectivo para hacer colapsar económica y socialmente a los países para ponerle las garras del poder a los países en este caso las sanciones fueron pedidas desde la dirección de la oligarquía de la derecha venezolana como una forma de que nos destruyeran con misiles desde afuera para ellos desde adentro implosionar el país protesta colapso violencia y supuestamente asaltar el poder político es un proyecto neofascista el que se ha aplicado contra Venezuela ahora ellos no tomaron en cuenta que el comandante Chávez había formado una poderosa unión cívico militar nosotros a la par de la resistencia económica a la paz a la par de la resistencia social del proceso de resiliencia y ahora de contraofensiva económica y social a la par de eso conquistamos la paz política la paz social con el pueblo como protagonista en el año 2017 en medio de las sanciones en medio de una agresión multiforme nos lanzaron una cosa llamada las guarimbas nadie puede olvidar de eso intentaron durante 120 días acabar con el país llevarnos al borde de una guerra civil para después justificar lo que después ellos hicieron llamar a una invasión gringa o una invasión del TIAR de la OEA una invasión pues contra Venezuela que Venezuela la tomaron tropas extranjeras masacraran al pueblo revolucionario y ellos imponerse como ha sucedido en otras oportunidades en América Latina y nosotros en el 2017 diseñamos una estrategia constitucional legal política basada en el poder popular y en el 2017 recuperamos la paz y en el transcurso de todos estos años hemos consolidado una paz social una seguridad interna hemos logrado niveles de seguridad ciudadana o sea que hemos trabajado en todos los frentes para nosotros avanzar en la consolidación de las bases espirituales organizativas estatales sociales políticas de la construcción de una nueva sociedad ellos pretendieron con las sanciones matar la esperanza y yo les digo fracasaron ahora la esperanza está en la calle la siguiente pregunta que me gustaría hacerle es referente a este trabajo continuo donde hablábamos en el podcast de la importancia de la dialéctica como uno de los valores fundamentales de los marxistas o sea ser materialistas y dialécticos y la dialéctica la importancia de seguir resolviendo estas contradicciones que se producen de estos cambios y estos procesos históricos algo que se le ha criticado mucho a la región y lo digo de manera abierta siendo brasileño y mexicano es el problema de la corrupción política en el caso de Venezuela ¿qué tan real es la corrupción que se ve allá afuera y qué se hace al respecto? es real y se hace mucho lo fundamental contra la corrupción es trabajar en la educación en los valores en la moral en la espiritualidad y en el compromiso con una nueva espiritualidad de todo aquel que tiene funciones públicas claro no solo todo aquel que tiene funciones públicas mientras más elevado tu responsabilidad tu compromiso de pulcritud tiene que ser mayor y si lo violas el castigo tiene que ser superior tiene que incrementarse inclusive por eso en los últimos golpes que dimos contra mafias que se incubaron una cosa Diego te digo que personalmente investigué esto yo personalmente y cuando fui descubriendo la trama sufrí sufrí mucho de hecho Silvia sabe yo me enfermé yo duré un mes enfermo hace casi un año sin parar el trabajo por todo lo que descubría pero valió la pena porque pudimos desentrañar las tramas de varias mafias capturarlos sacarlos de raíz y ahora castigarlos severamente como he dicho yo caiga quien caiga y mientras más alto más dura la justicia tiene que ser no hay intocable no hay intocable es una verdadera revolución otra que otra que me gustaría preguntarle y digo esto la verdad es que me dio muchísimo gusto construyendo sobre su comentario de que el proceso socialista en Venezuela tiene una orientación marxista es una meta pero todavía hoy no es una realidad es algo que se tiene que construir desde las bases y digo la gente que me sigue normalmente digo marxista duro de formación académica y demás y mucha gente me dijo oye Diego parece que tú eres más radical que el presidente Nicolás Maduro y en algunos sentidos tal vez si lo sea sobre todo por tal vez por mi manera de ver el mundo desde afuera y también por la diferencia de responsabilidad es más fácil ser radical pero me gustaría preguntarle referente a la diferencia entre la democracia como un tipo de romantización de los procesos contra los modelos alternativos a la democracia y los resultados para darle un ejemplo de la gente que nos escucha porque sé que a veces también uso jargón medio complicado en Estados Unidos existe un 86% de acuerdo popular de que antes de comprar un arma en el supermercado porque aparte la puedes comprar en el supermercado la gente debería tener algún tipo de investigación de antecedentes penales 86% de la población de Estados Unidos está de acuerdo con eso desde hace 10 años tienen un problema gravísimo de violencia en las escuelas bueno esa es una política pública que no cambia pero ellos se venden como la democracia la democracia liberal pero no se puede cambiar la política pública si está en contra del lobby de las empresas de armas de la NRA y de lo que sabemos que funciona de los intereses del capital por otro lado democracias alternativas como podría ser la de China la de Rusia que tal vez es más difícil ver la oscilación de poder o medir la oscilación de poder como nosotros la medimos partido A partido B partido C pero la política pública cambia todo el tiempo tienen una agilidad política y una tecnología política que se mueve mucho más rápido y da resultados infinitamente mayores para la base trabajadora que las democracias liberales que romantizan su proceso o sea democracia liberal no puede cambiar una ley que protege a los niños en las escuelas y la democracia china que sacó 800 millones de personas de la línea de pobreza en 6 décadas ¿cuál es tu lectura frente a la manera como chocan estos modelos y la romantización de la democracia contra las alternativas? la democracia es una necesidad es un derecho humano y la democracia nueva está por construirse nosotros en Venezuela estamos reinventando el modelo de democracia y en la constitución el comandante Chávez por primera vez en 200 años de república propuso y quedó constitucionalizado el concepto de democracia participativa y protagónica ir más allá de la democracia representativa formal pudiéramos ir decir ir más allá de lo que se conoció como la democracia burguesa la democracia formal la democracia de élite la democracia que tú le das el poder con tu voto a alguien y esa persona hace 5 años 6 años 4 años lo que le da la gana y no le importa lo que están abajo aquí se dieron los primeros pasos en 1999 y luego se han dado pasos gigantescos porque surgió el concepto de los consejos comunales de las comunas de la democracia comunal y yo le decía el miércoles pasado a los voceros y voceras de 4.500 circuitos comunales le decía en Venezuela están haciendo una nueva democracia la democracia directa la democracia popular la democracia del barrio la democracia del vecino de la vecina la democracia de la consulta permanente ahora que alguien diga que ese proceso es fácil es rápido ni fácil ni rápido es un proceso de formación de la conciencia de una nueva democracia que la gente sepa que la democracia no solamente ir a votar cada 3 años 4 años 5 años que la democracia no solamente es una forma por aquí una forma por allá que la gente sepa que la democracia es el poder del pueblo para el pueblo con el pueblo y que eso vaya creando nuevas instituciones yo por ejemplo ahora tomando la experiencia que tuvimos el domingo 21 de abril que tampoco se dice en el mundo el domingo 21 de abril en 4.500 circuitos comunales el pueblo salió a votar votaron millones de venezolanos y venezolanas de vecinos y vecinas para elegir entre 7 proyectos formulados por la comunidad cuál era el proyecto prioritario para meterle recurso directo es una nueva forma de gobernar entonces yo dije este es el método ya lo hicimos una vez a nivel nacional entonces he propuesto vamos a hacerlo ahora trimestralmente cada trimestre va a haber una consulta nacional y que las comunidades postulen sus proyectos y las comunidades puedan votar una forma más un paso más adelante así que estamos hablando de una democracia de carácter socialista incluyente convocante abarcadora y que permita nuevas expresiones cuando tú me dices la democracia estadounidense te digo está en decadencia está cuestionada por el pueblo de Estados Unidos está cuestionada por todos ellos es una democracia que tiene un sistema electoral cavernícola de quien sabe de qué época o sea el renacimiento democrático no viene de Estados Unidos ellos no son referencia para decirnos que es democracia el renacimiento democrático viene de experiencias como la venezolana y vamos a asombrar el mundo con el desarrollo de este nuevo modelo democrático de aquí en adelante tú vas a ver mira Diego te apetece un té un café no estoy bien con el agua estoy perfecto a mí sí me puede entrar un café la cosa está buena estoy tratando de responder de manera sintética Silvia ¿cómo voy? ¿qué tengo que mejorar? ¿voy bien? me hace seña mira me escribe cualquier cosa un whatsapp cualquier pregunta oíste que no me sepa una ayudadita tengo un par de preguntas más y me gustaría dejar el último bloque para hablar de geopolítica porque me parece muy importante escuchar su opinión pero antes de pasar a geopolítica me gustaría justo continuar sobre esta idea del futuro de Venezuela y sobre todo la importancia y lo comentamos también en el podcast del sábado de tener a la juventud lo suficientemente inspirada y motivada para la construcción de un futuro porque si algo se trata en los proyectos políticos es ese horizonte colaborativo es que la gente sea capaz de decir estos proyectos me gustan estos proyectos queremos apoyo y construir ese horizonte colaborativo me gustaría escuchar de usted señor presidente cuáles son los planes sobre todo para el desarrollo de las fuerzas productivas en Venezuela porque justo como comentabas al principio algo que me parece fundamental entendiendo economía que la gente desde afuera puede decir ¿cómo? ¿cómo Venezuela puede tener una situación tan difícil un país tan rico en recursos? claro pero si tú no tienes una industria de capacidades productivas y capacidad autónoma de economía te vuelves muy dependiente las sanciones te pueden hacer mucho daño entonces la importancia de este proyecto de transformación ¿cuáles son los siguientes pasos para los desarrollos de las fuerzas productivas del país? mire para el desarrollo de las fuerzas productivas tienen que tener un plan nosotros tenemos un plan llamado agenda económica bolivariana que lancé en el 2016 y he sido persistente en ese plan ese plan tiene 18 motores de desarrollo son 18 ventajas reales que tiene Venezuela en su economía que existen por ejemplo nosotros teníamos una tenemos un sector farmacéutico bueno de buen nivel tecnológico pero lo teníamos totalmente dependiente de las importaciones en el campo de farmacéuticos ¿qué estamos haciendo ahora? bueno comenzar a que cada uno de estos 18 motores de la economía tome su propio plan su propio ritmo de crecimiento garantizar las materias primas que todos los sectores de la economía necesitan con producción nacional con sectores de la economía que estén articulados a la economía mundial garantizar que el sistema crediticio interno vaya funcionando sin capital es imposible a nosotros nos cerraron todas las fuentes del capital debe saberlo porque la sanción es mentira no eran las sanciones contra maduro eran las sanciones contra un país contra un pueblo contra toda la economía contra todos los empresarios tenemos que superar la cultura dependiente del petróleo y una vez que nos cortaron el chorro petrolero nos quedamos sin financiamiento en el mundo bloqueado toda la banca internacional cerrada para Venezuela nos robaron todos los activos nos robaron las cuentas bancarias Venezuela hoy no puede abrir una cuenta bancaria en el mundo para cobrar un producto que venda entonces tuvimos que reinventarnos reinventarnos hacernos de nuevo y cada sector de la economía ya garantizarle su sistema crediticio poco a poco primero con las vísceras y después con lo mismo que va produciendo el país incrementar como se está incrementando el crecimiento del crédito nacional el acceso al crédito nacional y en alianza con las grandes potencias nuevas del mundo China Rusia India con potencias emergentes como Irán Turquía garantizar las nuevas tecnologías garantizar con conocimiento nacional lo que es la reposición de repuestos y partes porque también el bloqueo las sanciones pedidas por estos grupos de la oligarquía fueron directamente para que no entrara una tuerca a Venezuela no entrara un repuesto y una parte a Venezuela todo eso lo hemos venido resolviendo y con el plan de los 18 motores vamos garantizando una expansión creciente rumbo al 2030 de toda la economía nacional de manera armónica y de manera consecuente y sustentable que es lo más importante muy bien ahora me gustaría pasar al bloque geopolítica que creo que aquí hay muchos temas sumamente importantes y voy a dejar los tres grandes conflictos para el final más allá de tres creo que son cuatro cuatro grandes conflictos para el final pero primero me gustaría preguntarle sobre a ver se dice se dice no este año 2024 es el año de la democracia a nivel internacional nunca en la historia de la humanidad tantas personas iban a participar de procesos democráticos como en ese 2024 en el mundo entero en muchos lugares y en muchos países muy importantes están habiendo elecciones pero creo que hay una elección en específico que juega un papel determinante para la región que es la elección en Estados Unidos me gustaría escuchar su lectura sobre cuál cuál pudiera ser el resultado de las elecciones en Estados Unidos y cómo esto afectaría a la región llegaron estos dos libros hoy no sé si los conoce predicciones científicas sobre el geopoder la historia oculta este me lo mandó Castro Soteldo que le mete le mete a la teoría también el ministro de agricultura que ha sido uno de los artífices del milagro agrícola de Venezuela que no se conoce en el mundo Venezuela se va a convertir en exportadora neta de alimentos así como exportamos petróleo vamos a dejar loco el mundo exportando alimentos y generando riqueza este libro lo escribe Carlos Santa María un PHD no lo conozco y importante porque fíjate predicciones científicas dice mayo 2023 dice será reformada o finalmente finalizada la ONU se presentará una guerra nuclear o una tercera guerra mundial pregunta cuál es la doctrina nuclear rusa se declarará una guerra mediática internacional triunfará un bloque hegemónico o habrá un bloque multipular en el mundo finalizará la Unión Europea como el patio trasero de Estados Unidos es una vergüenza la Unión Europea se me están adelantando las preguntas es una vergüenza que leí la mente si literal mira es una vergüenza la Unión Europea una vergüenza afortunadamente hace 200 años los echamos de aquí el ejército libertador de Bolívar y más nunca vamos a depender de ellos afortunadamente mira lo que dice aquí y tú sabes cuando no lo he empezado a leer cuando leí el índice me acordé de alguna de las conversaciones que tuvimos en el POSCA ¿habrá una guerra civil en Estados Unidos? ¿qué sucederá con América Latina? ¿qué pasará con Taiwán territorio chino? ¿triunfará una moneda digital y habrá desdolarización? ¿triunfará el humano como esencia de la humanidad? termina diciendo él y también traje aquí un artículo una entrevista de Peter Turchin me lo acaban de imprimir lo estuve ojeando Peter Turchin que es un ruso que estudió en Estados Unidos y le mete a la geopolítica y pone aquí Estados Unidos va hacia una guerra civil quizás sea tarde para evitarlo y habla de todos estos temas Estados Unidos está en una encrucijada hay un decline del poder hegemónico en lo económico es evidente aunque mantienen el dólar debilitado pero como moneda hegemónica mundial debilitado hay un gran debate sobre ese tema hay un decline en su hegemonía política cultural ideológica está muy cuestionada sobre todo por la crisis moral psicológica hasta psiquiátrica que tiene la sociedad estadounidense hay un decline de su capacidad militar objetivamente después de la derrota de Vietnam después de los fracasos de la invasión y destrucción de Irak Afganistán Libia después de su fracaso en las amenazas contra Venezuela así que hay un decline de lo que ellos llamaron el siglo americano y eso se expresa en los partidos políticos en los candidatos y se expresa en la clase que domina y en el poder profundo porque tú sabes que en Estados Unidos no mandan los presidentes en Estados Unidos manda el aparato industrial como decía el aparato industrial militar y mediático y en definitiva hay un decline de su capacidad para hegemonizar el mundo que ha surgido así que las elecciones de Estados Unidos serán una expresión de esa crisis vamos a ver qué sucede yo siempre le digo a nuestro pueblo por adelantado siempre les digo qué pasará en Estados Unidos no sabemos lo que hay que garantizar qué pasa en Venezuela que nosotros sigamos siendo libres soberanos independientes teniendo nuestra fuerza revolucionaria eso es lo más importante y se lo digo a los pueblos de América Latina y del Caribe que pudieran escucharnos se lo digo a los pueblos de Asia de África que pudieran escucharnos qué va a pasar en las elecciones de Estados Unidos no sabemos lo que sí sabemos que va a haber una expresión más de la crisis histórica y del decline hegemónico de esa decadencia pero lo más importante que hay que responder no es qué va a pasar en Estados Unidos es qué va a pasar en Asia en África en América Latina y el Caribe y nosotros tenemos que seguir caminando nuestro camino propio nuestros modelos propios porque el mundo va a cambiar está cambiando y nadie lo va a detener eso me gustaría me gustaría conectarlo y aprovechar para felicitar a toda la gente y qué energía tan bonita la música y la importancia de la expresión cultural muy bonito hay que reconocerlo tú estás en dos países musicales Brasil y México sí, súper y es algo que llevamos en la sangre y lo que me parece muy bonito de esto y conectarlo con lo que decías hay muchos teóricos que dicen que la decadencia de los imperios se nota en la manera en cómo ya no producen nada nuevo artísticamente o sea, su producción artística y estética se vuelve monótona y predecible díganme cuándo fueron la última vez que vieron una película sobre el futuro que los emocionó o sea, el futuro de un imperio en decadencia no emociona a nadie o sea, su futuro es decadente como su imperio es decadente no son capaces de soñar a futuro con algo que inspire la juventud por eso me parece tan bonito que justo estemos teniendo esta conversación en un momento donde hay tanta juventud con una cultura tan inspirante que nos motiva a pensar y soñar sobre ello y concuerdo contigo que las elecciones a fin de cuentas acaban siendo una demostración más de este de algún estancamiento moral, cívico, cultural que los tiene atrapados hablando de eso y creo que que concordamos que vamos hacia un mundo nuevo multipolar ¿qué oportunidades nos abre este nuevo mundo multipolar? ¿cómo nos deberíamos de preparar para enfrentarnos y sacar el mejor provecho de un mundo multipolar? yo te podría decir el mundo multipolar nos abre todas las oportunidades y es el único mundo donde nosotros vamos a tener derecho a existir derecho a vivir como somos el mundo unipolar sería condenarnos a la nueva colonia al del pensamiento único al de obedecer a amos imperiales a mí me da mucha vergüenza cuando yo veo un Millet diciendo yes sir cada vez que va la general a Richardson comandante del comando sur se viste se disfraza de militar para decirle yes sir yo digo que sentirán los militares argentinos los de las Malvinas que sentirán los que dieron su vida y pusieron a sus hijos a combatir en las Malvinas cuando ven a Millet diciendo yes sir los Millet son los que quieren imponer un nuevo colonialismo en América fíjate llegó Millet y entregó las y las Malvinas ya dijo que las Malvinas eran británicas lo mismo quieren en Venezuela poner a un pelucón a un títere a alguien que impongan los apellidos para entregar la Guayana Esequiba a los Estados Unidos a la ExxonMobil eso es lo que quieren quitar a Maduro que defiende los derechos quitar la revolución para poner un Millet un títere sencillo el destino de nuestra América tiene que ser otra nuestra América tiene que buscar el mundo multipolar pluricéntrico tiene que pensar en las nuevas potencias en la China en Rusia en la India en Irán en Turquía unirnos el gran Brasil el gran México rescatar la Argentina para la verdadera independencia construir el bloque de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños yo propuse la otra vez que yo participé como canciller Diego del comandante Hugo Chávez el gran arquitecto de la unión latinoamericana caribeña que rescató el pensamiento de Bolívar yo participé como canciller en todo el proceso de nacimiento de la CELAP yo vi nacer a ese niño la CELAP le pusimos el nombre comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños en Cancún precisamente febrero 2010 recuerdo la alegría del comandante Chávez cuando le dije esta es la propuesta y me dijo ese es el camino y él fue que me dijo recordé estos días hablando con Cilia algo que yo rescaté que le sale a uno del subconsciente pero después me puse a pensar claro si esto fue lo que me dijo Chávez cuando hablé con él lo llamé desde Cancún México llegará el día en que esa comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños se conforme en un bloque como el que pensó el comandante Hugo Chávez como el que soñó Bolívar y pasemos de ser una comunidad a una poderosa confederación de Estados latinoamericanos y caribeños que se articule con el mundo y sea un bloque del mundo multipolar esos son los sueños que nos mueven a vosotros Diego y los vamos a lograr y comparto ese sueño sinceramente aquí desde mi postura muy marxista que realmente para tener un cierto nivel de poder geopolítico se requiere también de volumen o sea no hay no existen bloques geopolíticos con menos de 300 millones de habitantes y con capacidades productivas menores a las necesarias para competir del juego de poder internacional entonces es fundamental de hecho un tema que habíamos quedado pendientes de platicar era sobre las siete izquierdas mira lo estoy anotando aquí en serio por si se te olvidaba mira no 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 como cree siete generaciones más cinco aquí está entonces digo yo yo le comenté al presidente en el primer podcast que uno de mis campos de estudio son las siete generaciones de la izquierda las seis generaciones de la izquierda fundamentales para la gente que no las había escuchado es primero la izquierda jacobina que viene después de la primera revolución francesa correcto la jacobina que impulsó la revolución de los jacobinos negros 1804 1º de enero 1804 Haití nuestra gran Haití correcto la segunda generación de izquierda es la izquierda liberal que es la guerra de la independencia española que lo que produce como formación sociopolítica son las naciones hispanoamericanas después viene la tercera generación de izquierda que es la primera internacional que es el comunismo libertario la cuarta generación de izquierda que es la socialdemocracia que viene después de la segunda internacional y que crea nuestro modelo de estados de bienestar la quinta generación de izquierda que es la marxista leninista que es la comunista tal cual que surge con la revolución rusa que es la dictadura del proletariado la sexta generación de la izquierda que es la izquierda asiática que más bien le da una voz a la alianza entre campesinos y proletarios pero incluso dándole un poder mayor a los campesinos que a los proletarios que tiene mucho que ver con las condiciones materiales de china pero la séptima generación de izquierda que esto solo se ha platicado a nivel teórico es la que puede surgir en un nuevo mundo multipolar bajo una diferente presión internacional en el bloque latinoamericano esa debería de ser la séptima generación de izquierda yo pudiera hacerte aquí un agregado por favor yo no es mía la teoría pero tomo nota de acuerdo con la teoría jacobina la segunda generación Chávez decía que Bolívar Simón Rodríguez los libertadores y las libertadoras y nos consta eran se pudieran llamar precursores del socialismo porque Bolívar propugnó la igualdad la libertad la superación del esclavismo la contusión del republicanismo entendido como un estado de la igualdad de la democracia real y nosotros tuvimos en Venezuela una generación previa a Bolívar donde estuvo una gran mujer Josefa Joaquina Sánchez la gran Josefa Joaquina Sánchez su esposo José María España que si tú lees consígueme lo ñañe para regalárselo a Diego el manifiesto que le encontraron cuando le llenaron la casa y se lo llevaron preso y luego lo lo descuartizaron el imperio español el manifiesto con que ellos iban a gobernar era un manifiesto esencialmente socialista igualitario ahora tercera generación la anarquista correcto la cuarta generación la socialdemocrata correcto la quinta generación la revolución rusa correcto pero aquí faltaría quizás una generación de izquierda que surgió en el mundo sobre todo en América Latina que es la generación que surge de la revolución cubana en 1959 que es yo podría decir la izquierda revolucionaria que movió todos los dogmas acabó con todos los dogmas y demostró a países pequeños de América Latina y del Caribe y del llamado tercer mundo que se podía tomar el poder se podía construir un proceso diferente a 90 millas del imperio norteamericano y creo que y creo que se alinea muy bien porque si se fija justo la revolución china de 1949 da el antecedente de que eventualmente la séptima generación de izquierda pudiera ser latinoamericana como usted muy bien lo dice algo que comparten los movimientos de izquierda a nivel internacional es que suelen ser una superación dialéctica del antiguo régimen y extrañamente y me lleva a la siguiente pregunta es que los movimientos de derecha al contrario de la izquierda que trata es superar dialécticamente los antagonismos del antiguo régimen la derecha trata de preservar esas ventajas estructurales la derecha normalmente al ser reaccionaria trata de buscar que aquellas ventajas y privilegios sistémicos que se construyen para la oligarquía o para el feudo o para el rey se mantengan en su lugar entonces normalmente la izquierda busca dialécticamente hacer una superación de los antagonismos y la derecha busca regresar y mantener las ventajas estructurales del antiguo régimen y en ese sentido me gustaría preguntarles ¿qué hacemos frente al riesgo de la nueva derecha en latinoamérica? primero desnudarlos que quede desnudo mi ley frente al mundo que quede desnudo Bolsonaro que quede desnudo Iván Duque con todos sus crímenes eso es lo que llaman nueva derecha la palabra nueva siempre es progresista nueva derecha suena como nueva derecha nuevo colonialismo pareciera bueno no al final mira yo te digo el proyecto de ellos es más peligroso que nosotros hemos visto en 100 años no es tan criminal todavía como las dictaduras de los años 60 y 70 de Pinochet de Videla de Bordaberri etcétera etcétera no es tan criminal directamente a fusil tortura desapariciones pero es tan criminal en lo económico es brutal y es criminal porque está destruyendo el Estado Nacional está abriendo las compuertas y está haciendo el trabajo sucio mi ley para convertir a la Argentina en una colonia de los Estados Unidos de Norteamérica Argentina es un país muy poderoso para el continente siempre lo fue si tú revisas la historia de la independencia contra el Imperio Español sin la independencia de las provincias de La Plata de lo que es Argentina hoy hubiera sido muy difícil que se consolidara la independencia de lo que después fue Bolivia Perú Ecuador Colombia Panamá y Venezuela el gran libertador del sur José de San Martín hizo un trabajo extraordinario construyó ejército derrotó acabó con el Imperio Español en el sur de Sudamérica y después se encontró con el gran ejército de Bolívar y los dos hicieron la tarea maravillosa de libertar con las armas en la mano a un imperio que tenía 300 años aquí hoy pudiera suceder algo parecido necesitamos de la fuerza del sur de Argentina del Uruguay de Chile de Brasil para que se una a la fuerza del Caribe nosotros caribeños tenemos que utilizar nuestro verbo nuestra palabra para denunciar para dejar desnuda esa derecha y para construir alternativas que motiven la conciencia hacia el futuro y creo que en esa en esa dirección estamos y estoy seguro yo confío mucho yo siempre le digo al pueblo argentino lo conocemos muy bien lo conocemos muy bien al pueblo argentino siempre le digo los pueblos de América confían en ustedes argentinos y argentinas y los pueblos de América esperan muchos de ustedes esperan muchos de ustedes en la tradición de José de San Martín Juan Domingo Perón y Evita Perón esperamos muchos de ustedes ¿no te he explicado lo de las cinco generaciones aquí? sí de hecho lo iba a abordar para el final pero bueno prefiero cuando quieras entonces manteniendonos en el tema de Argentina me parece muy importante lo que mencionas y pareciera ser que no es algo aleatorio el fenómeno de Argentina sino que la unión naval o más bien de los cuerpos de aguas entre Argentina y Brasil son fundamentales para un grande bloque hegemónico latinoamericano si nosotros no logramos juntar los ríos que conectan Brasil con Argentina el océano y el pacífico es casi imposible articular un bloque geopolítico latinoamericano entonces pareciera ser que el fenómeno Milley no es un fenómeno espontáneo en ningún sentido sino que tiene dinero directamente de fundaciones como Atlas, Heritage e intereses internacionales justamente para mantener esa división artificial entre un pueblo que es de una patria grande que es la América Grande entonces en ese sentido ¿cómo nos cuidamos nosotros de esa influencia económica extranjera que puede ser parte muy poderosa de la manera en cómo se mueven las fuerzas políticas de Latinoamérica? Bueno es muy importante Argentina, Brasil así lo ha entendido el imperio estadounidense desde siempre yo te decía si tú revisas los documentos de Santa Fe 1 Reagan 1 1980 y Reagan 2 Santa Fe 2 1984 te darás cuenta cómo ellos hicieron una renovación prácticamente para todo el siglo XX y marcaron las pautas y ubicaron esos países como países vitales ellos en Santa Fe 1 decían en el documento original que yo conocí en 1980 porque hay un documento que ahora publican en las redes en internet que no es exactamente el documento original en esos documentos ellos hablaban las amenazas al dominio estadounidense a la influencia estadounidense en América Latina y el Caribe la primera amenaza que ellos hablaban era el comunismo las guerrillas marxistas Nicaragua El Salvador Guatemala etcétera y las guerrillas marxistas que hubo en Sudamérica producto del ejemplo de la revolución cubana la segunda amenaza imagínate tú que ellos decían la teología de la liberación y hablaban expresamente de la teología de la liberación una corriente progresista popular la opción por los pobres la opción de Cristo por los pobres que tenía como epicentro Brasil Perú Colombia Ecuador y decían hay que destruirlos y la mayor cantidad de sacerdotes perseguidos expulsados y asesinados torturados ocurrió después de ese documento también ellos decían a mí como joven yo en 1980 tenía 18 años ya era militante revolucionario desde los 12 años por mi propia cuenta y me llamaba mucho la atención que ellos hablaran del bolivaranismo decían una de las amenazas a la influencia de Estados Unidos en la región es el bolivaranismo pero no hablaban de cualquier bolivaranismo del bolivaranismo en el ejército venezolano Chávez era teniente apenas y del nacionalismo en los ejércitos de América Latina ya hablaban de Omar Torrijos etcétera ellos estaban claritos y trabajaron en función de esa visión de tratar de desarticular las corrientes naturales de la América Latina las corrientes populares las corrientes religiosas las corrientes militares las corrientes ideológicas afortunadamente el proceso de América Latina se ha ido tejiendo se ha ido reconstruyendo y ellos podrán evitar podrán retardar que un proceso se dé aquí podrán manipular mi ley es un constructo yo lo vengo diciendo y repitiendo y repitiendo mi ley es un constructo del sionismo y de las tendencias más conservadoras de los Estados Unidos de Norteamérica es un constructo del estado profundo de los Estados Unidos es un político laboratorio Jair Bolsonaro es un constructo ¿de dónde lo sacaron? ¿cómo lo impusieron? a través del inmenso impacto de las redes sociales ¿eh? manipulando emociones manipulando sentimientos y tratando de llevar a las sociedades a extremos de odio de venganza de violencia lo mismo están haciendo en Venezuela con todas las redes sociales al servicio de un constructo tratando de construir a partir de la venganza del odio y como hizo Hitler en los años 30 del anticomunismo del antiizquierdismo tratar de construir procesos de venganza que van contra los pueblos y modelos totalmente negadores de los derechos populares de la democracia y de la independencia en nuestro país sí ahí me gustaría aprovechar para saltar a los temas internacionales me gustaría escuchar su opinión sobre los tres que se llaman ahora en geopolítica los tres grandes frentes ¿no? y agregar un cuarto dado la situación local que sería Taiwán, Ucrania, Palestina y el Esequibo si quieres empezamos con Taiwán ¿cuál es su postura frente a la importancia de este tema hoy en el ámbito geopolítico? bueno yo pienso que los Estados Unidos y la OTAN está tratando de crearle una guerra a China China tiene la suficiente sabiduría geopolítica milenaria y el suficiente poder tecnológico y militar para disipar cualquier provocación en el mundo no hay dudas en el sistema de Naciones Unidas que es una sola China y cualquier intento de ellos por tratar de vulnerar el concepto de una sola China sencillamente está condenado al fracaso y confío verdaderamente que haya paz y China siga su camino de desarrollo para un nuevo modelo mundial de cooperación como lo propuso el presidente Xi Jinping Perfecto Pasando al siguiente me gustaría escuchar su opinión sobre el frente de Ucrania o el conflicto entre Ucrania y Rusia dado que se ha acercado muchas veces a intentos de llegar a un alto al fuego a un tipo de acuerdo de conciliación pero eventualmente siempre parece que existe en mano o de la OTAN o de Estados Unidos directamente para que el conflicto se preserve ¿Cuál es su postura frente al tema? Bueno la OTAN pretendió burlarse de Rusia desde la disolución de la Unión Soviética nunca cumplieron los acuerdos y las promesas que le hicieron de respetar su seguridad trataron de acercarlos y después montaron un régimen neonazi en Ucrania y estaban preparando una gran agresión a Rusia Rusia ha tenido que actuar frente a los neonazis 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 de sangre neonazis de cuna porque toda la prensa occidental y ahí entonces es una vergüenza la Unión Europea una vergüenza habiendo sido víctima de Hitler de Mussolini de Francisco Franco que ellos sean los principales alcahuetas y cómplices del régimen neonazi de Kiev hoy por hoy pudiéramos decir que Rusia en el plano interno ha ganado la guerra económica de las sanciones Putin hoy es más fuerte políticamente dentro de Rusia que nunca antes en 20 años Rusia ha avanzado a nivel científico tecnológico a pasos agigantados en los últimos 2, 3, 4 años ha avanzado en el fortalecimiento de su signo monetario ha avanzado en el fortalecimiento de su sistema financiero mantiene todos sus motores económicos prendidos se ha convertido en la quinta economía del mundo pasó de ser la novena a la quinta está ganando en el plano militar en el terreno y la única alternativa que le queda a Occidente es negociar la paz respetar a Rusia y asumir compromisos de respeto a la soberanía de Rusia es la única alternativa que tiene Occidente que creo que esto da para conectar con el comentario que hiciste antes que comparto que Kissinger decía que lo único peor que ser enemigo de Estados Unidos es ser su aliado porque Estados Unidos tiende a transformar a sus aliados en carne de cañón que es un poco y aquí me gustaría escucharte ¿qué opinas que va a pasar con la Unión Europea? porque Estados Unidos a fin de cuentas en esta guerra energética que está por detrás del conflicto de Ucrania puso a la Unión Europea en una situación sumamente vulnerable déjame leer el libro que traje una ayudadita ahí dice la respuesta mira de verdad la Unión Europea la cultura europea y el pueblo europeo son admirables nosotros los respetamos los queremos mucho tenemos grandes vínculos culturales humanos con España aquí tenemos una migración grande de Italia de muchos años más de 500 mil italianos viven en Venezuela e italianas más de 500 mil españoles y españolas más de 600 mil portugueses tenemos un gran cariño por Portugal Italia España una gran admiración por la cultura europea pero las élites que gobiernan Europa son unos descerebrados es la peor dirigencia política en los últimos 100 años en Europa lo peor de lo peor están en el poder hoy por hoy en Europa salvo excepciones que siempre hay excepciones excepciones respetables que las respetamos pero quienes toman las decisiones de la Unión Europea no entiendo no puedo entender no puedo entender en lo que están haciendo porque se arrastran a los intereses de Estados Unidos y van contra los intereses de sus propios pueblos no lo puedo entender ahora quieren empujar Macron quiere empujar a Francia hacia una guerra directa con Europa yo estoy seguro que el pueblo francés sobre todo la juventud francesa impedirá que lleven a Francia una guerra con con Rusia mi penúltima pregunta presidente es sobre y este si no es un conflicto las cosas hay que decirlas como son frente al genocidio del pueblo palestino es un genocidio en vivo directo por las redes sociales grosero que genera una vergüenza y un dolor sin límite y que está cambiando la conciencia mundial está cambiando la conciencia en base al dolor a la muerte a la sangre como se matan con misiles de alta precisión de la más alta tecnología a mujeres con sus niños recibiendo ayuda comida y se les apunta con inteligencia artificial utilizan los satélites de guerra que tiene Estados Unidos que tiene Europa que tiene Israel y apuntan a una familia 100 personas allá mujeres ancianos y niños recibiendo la ayuda de la ONU y llega el misil directo llegan los soldados a ametrallarlo más de 35 mil muertos reconocidos yo estaba viendo ayer CNN en inglés concilia y decíamos si reconocen 35 mil muertos cuántos serán cuántos serán así que es un genocidio que el mundo tiene que detener y el mundo tiene que a partir de ahora cambiar completamente nosotros no entendemos como los organismos que tienen que hacer justicia la corte penal internacional ¿dónde está? no les da vergüenza la corte internacional no les da vergüenza un genocidio donde matan niños con misiles este mundo tiene que cambiar y toda nuestra solidaridad con Palestina y con ese pueblo valiente de Gaza todo nuestro amor con ellos y vendrá un mundo nuevo y reverdecerá la vida y reverdecerá la esperanza que así sea ese conflicto en lo personal me afecta bastante comparto mucho su opinión y también me me revuelve mucho lo que dice sobre nuestras instituciones internacionales y su impotencia o su subordinación ideológica lo cual suena todavía peor y para terminar presidente ¿hay alguna pregunta que no le han hecho o que no le he hecho y que le gustaría que le hiciera? yo creo que está pendiente un nuevo podcast bueno está pendiente un nuevo podcast verdad? si la gente lo quiere yo encantado bueno vamos a abrir un concurso que preguntas hay que hacerle a Maduro que preguntas hay que hacerle a Diego y te vienes dentro de un mes acepto verdad? encantado bueno te agradezco mucho esta presencia en Venezuela de verdad ha sido muy fructífera ha aprendido mucho de ti no hombre como crea el contrario te agradezco mucho gracias presidente muchas gracias un saludo a tu familia muchas gracias muchas gracias a todos y ahora vamos al segmento con Maduro más Pueblo gracias un saludo a tu familia Gracias.